¡Muchachos! ¡Muchachos! Así es, así tienen que responder Sí, aquí nosotros estamos bien amaistrados Sí, si la cosa ¿Cua que sí? ¿Ya no has vuelto a soñar conmigo ya? No, ya no Ya acostumbré Al principio soñabas conmigo Al principio Como no estabas acostumbrado ¡Ay muchachos! Tirando golpes de que estaban en la noche No hombre Aquí ahorita vamos a meter a este animal Aquí siempre cuesta meterla porque como está incómodo Ya va Siempre No los vayan a criticar, no los vayan a rebañar Por si le pegamos alguna vaquita ni nada Pero nosotros le pegamos para que lo hagan caso Si cuesta Si cuesta, por si le medio Pegamos alguna vaquita le digo yo ¡No! ¡Ay! ¡Yay! Sí, a ver ya uno ya se calienta ¡Más! ¡Entro! 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 ¡Dese vuelta! ¡Dese vuelta! ¡Dese vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Entro! ¡Esta anda algo de reycha! ¡Entro! ¡Entro! ¿Y la arisca vos? ¿No cojó la arisca? ¡Pero esperate que no le apoya! ¡Ja ja ja ja! ¡No lo costó vos! ¡Vaya! ¡Ahorita ya están aquí! ¡Esto ya va! ¡Esto ya va! ¡Están aquí! ¡Ya va! ¡Ay dele! ¡Arriba! ¡Atraviesas se les hay! ¡Centro! ¡Arriba! 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 ¡No me tienes miedo vos! ¡Vamos! ¡No me tienes miedo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No los costó! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡No hay un par! espérate mi espalito vamos arriba vamos allá vamos allá vamos allá como se llama esta pringa pringa vamos vamos para acá métese meta arriba arriba no caben no caben vamos allá para acá no vaya a pegar una patada ahí vamos pringa 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 no tome puya rígame rígame ahí está se metió se metió así es que voy a mover el carro dale espera ahorita estoy quitando este volado aquí si yo freno el mando lo voy a quitar así las cosas muchachones vamos a vamos a menernos para adelante para cerrar la compuerta permítanme yo sentí que me movió a casi bien 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 no es menos rápido yo menos rápido yo más rápido que ha caído matado a las vacas tengo tengo voy a llevarle a aquí don vaya y esto lo pensaste como lo este don carlo con la que sale mira vamos a ver que te contó meter don carlos mira mira vamos vamos otro para el recado que tal por estar abriendo nosotros cuando nos salen don carlos donde hay este es mucho hay huelule y un relajo ojo corazón vi yo que te estaba acostando cerrar ese mira dejamos otro si hay sobra aquí mejor que no todo si es cierto así es que vamos para san juan san juan muchachos san juan lleva 8 menos ya 8 8 van 8 menos comen 8 menos aquí miren muchachos están queriendo llover miren creo que están queriendo hacer un temporal pero fíjate que un temporal de unos 3 días no nos cae mal don carlos 60 quedan 60 va un temporal de unos 3 días no nos cae mal todo bienvenido 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 no lo vamos a ir todavía si porque tenemos que ir allá que todas las vamos a ir allá todas quieren irse ya para allá para la casa ya 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 pobrecito se va a morir no no porque porque voy a arreglarse las vacas para encima pues si yo estaba dejando la otra andaba no 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 me estoy echando ese ese muertito no me estoy echando ese muertito a mi hijo no hombre no cerrada y todas maneras que calor si le tengo caliente ni modo muchachos vamos para san juan aquí van la vaquita miren que deje de estar peleando vámonos vámonos joven otra vez anda botando el agua así es vamos a echarle agua al camioncito porque ya va a querer una reparadita está volada hasta las patas están poniendo ahí ya está mira que pasa que pasa que pasa jodidas como tú vas a matar si no hay menos agua bota llave no ve que hay que por rato le agarras quizás quizás no me gusta esto si pero cuando traigo despacito siempre como que dice al ojo al cristo hay que andar agüita apúrate porque está caliente de otro lado aquí si la cosa es que andamos agüita de reserva por si lo quedamos por ahí sin agua primero de un mañana lo pego don Carlos vamos a ir hasta para gozar hasta allá lejos lejos miren esta Dante ahí están las que quedan quedan 60 dicen esto se van 8 así es que estoy esperando vamos a poner el aire acondicionado porque esto está caliente ¿ah? te tomo 20 dólares hijo esto lo pago la otra semana hijo cuando cuando me manden ahí vamos a ver solo ando aquí pero no importa yo de los de los de los del juego tenemos esto no importa ¿ah? ¿quién Miguel? no lo que pasa es que hoy está cargando está el hombre vaya pero como ahí le ha costado ahora te lo pago a la casa y me vienen prestando día 20 ajá porque mierda nosotros no que los ha mandado José Sánchez para el juego para el juego así es ay yo le acorro muchachos así es que lo juguimos hoy lo juguimos vamos juguimos para San Juan vámonos para San Juancho para San Juancho este este estamos lejos si si miren mi patita bien chiquitilla si tenemos que ir a sacar la chobrilla ajá a echarle a otro postrero ahorita los mangos andan allá va si los trabamos joder dale más para abajo ponerle el bloqueo ahí está ahí está ya lo pusiste mira con todo con todo ya va bloqueado ya si no ya con el bloqueo el diferencial ya ya es otra cosa vamos a este lado como es hoy muchachos ahí está Carlos está agarrando los comerciantes Carlos si es mero relajo seguro así que despídense aquí de los suscríberes despídense de los suscríberes oye ahora pues hoy en día es un silencio vas a creer puro tramposo es pura trampa si pura trampa nos vemos joven nos vemos muchachos vaya estamos perdón quedamos nosotros con todo si allá está casi miro allá está el rigoberto él es la mujer rigoberto no rigoberto porque el otro el agapito Melo Aguirre anda allá trabajando porque no está castigado porque no quiere ahí está el rigoberto rigoberto si todos los agapitos Aguirre anda allá si puedo decirle Melo mejor Melo si estos dos Melo anda allá abajo así le ponen donde este señor nosotros le queríamos venir a grabar aquí no nos dio permiso aquí el viejo eso cabros peligüeyes para Melo y montar si no sabes cuáles son los peligüeyes ahí están los peligüeyes son familiares de los cabros pero no son cabros de las ovejas son como entre ovejas y cabros vamos así es que ahí está muchachos se cuidan y gracias por el apoyo yo 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 lo guarde siempre muchachos ahí estamos vamos a rezar el next video cuando estamos en San Juan ahí volvemos en el next muchachos ahí estamos ahí estamos vamos a rezar vamos a rezar